No podéis leerme los labios porque llevo la mascarilla puesta. Y es que no es un bulo que algunas comunidades hayan impuesto el uso de mascarilla obligatorio, aunque haya distancia de seguridad. Los que sí son bulos son los siguientes. Vamos con los cuatro bulos más votados en estas últimas dos semanas. Un restaurante en Marbella no deja entrar a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Desde cuándo los comunistas comen en restaurantes? ¿Aceptan acaso ahí cartillas de racionamiento? No, es un bulo. En el restaurante sí hay un cartel que niega la entrada a Pedro y a Pablo. Pero el presidente y el vicepresidente no han ido nunca a ese restaurante. Yo también tengo en mi casa un cartel prohibiendo la entrada a Margot Robbie. Se creerá esa que puede venir a visitarme. Pero si con ese no era suficiente, habéis votado otro bulo más relacionado con Pedro Sánchez en laultimahora.es. Ahí rulando por el internet una foto de un documento diciendo que Pedro Sánchez ha sido imputado por ignorar a las autoridades sanitarias europeas. El documento no es una imputación, es una denuncia. La imputación debe dictaminarla a un juez. Esperemos que no sea el juez Serrano, que lo mismo se la propia. El documento es una denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares. Abogado que ha sido condenado y sancionado por quedarse con el dinero de alguno de sus clientes. Vaya por Dios. Si también soy yo neoliberal. Total, bulo. Bulo como este otro que también habéis votado en laultimahora.es. El gobierno destina 120 millones en charlas online sobre transexualidad. Seguramente hagan falta esas charlas en nuestro país. Seguramente. Pero esta es una noticia falsa de una cuenta fake. Que además ha sido desmentida por el Ministerio de Igualdad. El problema con estas noticias viene cuando la gente no se informa y comparte cualquier cosa. O cuando sí se informa y a sabiendas de que es mentira, comparte igualmente. Y cerrando este vídeo. Un bulo que competía con el de Canal Sur. Donde dijeron que Blas Infante falleció en los años 30. Falleció por fusilamiento. Los médicos no pudieron hacer nada. Un bulo que se ha repetido durante años. Con Franco no había paro. ¡Viva España! ¡Claro que sí, Francisco! Con Franco se vivía mejor. Es que vivía, pero se vivía mejor. Con Franco no había paro. Bu-lo. Con Franco no se tenía en cuenta la participación de la mujer en la población activa. ¿Mujeres? ¿Eso es lo que te daban en los años 50 con la cocina? Ni se tenía en cuenta el subempleo agrario. Más relacionado con la Edad Media que con el siglo XX. Ni se tenía en cuenta la emigración. Ni la emigración a otros países como Francia o Argentina. Ni la emigración a las cunetas. Esa gente que emigraba misteriosamente en los años posteriores a la guerra. Al glorioso alzamiento. Perdón. Esa gente que decidió fallecer. Chocando contra las balas como Blas Infante. Para que así en nuestro país no hubiera paro. Eso sí que era querer a España. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis. Si queréis votar por vuestros bulos favoritos, visitad laultimahora.es y